En presencia de los nueve concejales del municipio de San Cristóbal, en conjunto con el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, hemos tomado la decisión de estar plenamente del lado de la solución del transporte público. El transporte público no tiene colores partidistas, el transporte público es una situación que nos amerita todo, es una necesidad de primer servicio para el ser humano y el día de hoy se generó el exhorto para el día domingo 11. A partir de las 7 de la mañana en las inmediaciones de la Plaza de Toros, una revisión exhaustiva del transporte público que hace vida en el municipio de San Cristóbal, en la cual contaremos con la presencia de la Alcaldía del municipio de San Cristóbal, los concejales del municipio de San Cristóbal, las oficinas técnicas pertenecientes a la Alcaldía, la Policía del Estado, la Municipal y la Nacional, también lo que corresponde a la SODI y a la REDI, también a las oficinas del TAC y también a la SUNDE, donde daremos una revisión exhaustiva del transporte público para saber con qué unidades de transporte público contamos realmente en el municipio de San Cristóbal, para de esta derivar lo que va a ser el redimensionamiento de las nuevas rutas en el municipio de San Cristóbal para poder maximizar que el transporte público pueda ser cubierto en las principales zonas de la ciudad de San Cristóbal que se están viendo afectadas, así sea con una ruta de circunvalación derivado de la grave crisis que estamos viviendo. Y como segundo punto derivado de este exhorto que el Alcalde declarará la urgencia en el municipio de San Cristóbal del transporte público, va a ser en materia de una reunión que tendremos el día de mañana en lo que se conoce como el Cuartel Bolívar con el General Lazama, en donde va a tener presente la situación de todos los que estamos en la reunión el día de hoy y estarán todos los cuerpos y tanto policiales, militares como autoridades civiles en el municipio de San Cristóbal para generar las alternativas donde se derivan por solicitud de las comunidades, del sindicato del transporte y de los concejales y la autoridad civil del municipio de San Cristóbal la municipalización de Covicerta para que cada municipio pueda regir los insumos referentes al transporte público. Como segundo punto, el redimensionamiento de las rutas del municipio de San Cristóbal y como tercer punto, lo que corresponde a una ley estadal que se elevará al Consejo Legislativo sobre que el pasaje urbano tenga un bono preferencial, tanto de la tercera edad por el Gobierno Nacional y referente a los trabajadores con las primas de transporte que sean legalmente constituidas para que cubran en materia del transporte público. Le hacemos un llamado a la Ciudad de San Cristóbal, estamos atentos a la situación, el Gobierno Nacional a dichas reuniones le hacemos un llamado público al ciudadano predivernal quien es el alto comisionado del Gobierno Nacional para que asista a la reunión del día de mañana al Cuartel Bolívar e igual manera el día domingo y palpe la realidad que está viviendo el sector transporte que no cuenta con materia prima para poder laborar en la Ciudad de San Cristóbal y pueda también escuchar las necesidades de los usuarios porque no es el ciudadano de a pie el que tiene que pagar las consecuencias de las malas políticas que estamos llevando tanto del sector transporte como del Gobierno Nacional.